Los grandes poetas del haiku fueron cuatro Bayó, Buzón, Isa y Shiki Hoy quiero hablarles de Shiki Ese poeta enorme que proyecta su sombra sobre todo lo que hacemos en la editorial También el Caracol Buenas buenas orientalistas y futuros orientalistas Soy Miguel Sardeña Y yo soy Mariana Alonso Si, estamos acá los dos ¿Te diste cuenta de que hay uno por cada siglo? Bayó en el 1600, Buzón en el 1700, Isa en el 1800 Y Shiki en el 1900 ¿No es genial? No puede ser una casualidad Shiki vivió entre 1867 y 1902 Un tiempo de declive para la poesía japonesa La vieja forma se había estancado Y lo que traía a Occidente amenazaba imponerse y barrer con la tradición En ese contexto Shiki protagonizó una revolución estética Notó que era necesario dejar de lado ciertas prácticas clásicas Como el recurso de evocar otros poemas Introduciéndoles pequeños cambios Ese recurso se llama variación alusiva o Honkadori Y era una de las prácticas fundamentales En las que se sostenía la tradición del haiku Antes que ser originales Los viejos maestros enseñaban en Japón a escribir Lo que pensado a menudo jamás se expresó tan bien Cuando un poeta japonés proponía una variación de este tipo Esperaba que sus lectores conocieran el poema aludido Y se regocijaron en ese recuerdo Doy un ejemplo ilustre Antes de contarles la reforma que introdujo Shiki Seishonagon Una vieja conocida de este canal Ya hablamos del libro de la almohada en nuestro curso de literatura japonesa Seguro se acuerdan Dejo el video por acá por si queda algún desprevenido El libro de la almohada es un libro bellísimo Sobre las costumbres de la corte japonesa del año 1000 Esa utopía de carácter estético Intercaladas entre otro tipo de anotaciones Abundan en el libro de la almohada listas enormes Extensos catálogos de las más variadas experiencias Cosas inapropiadas Cosas molestas Cosas sorprendentes y perturbadoras Cosas que pierden al ser pintadas Cosas que ganan al ser pintadas Cosas que no pueden compararse Cosas espléndidas Cosas que suscitan una profunda memoria del pasado Cosas que emocionan Cuenta Shonagon que en cierta ocasión Por indicación expresa del emperador Debió componer un poema Se trata de un evento cotidiano En la corte se convivía con naturalidad con la poesía La poesía era incluso parte del cortejo amoroso Este es el poema que escribió Shonagon aquel día Los años han pasado Y la edad me ha alcanzado Sin embargo Solo con ver a mi señor Mis preocupaciones se desvanecen Si me preguntan rápido Y me agarran desprevenido Puedo pensar que no es un gran poema Que no me toca ni el corazón Ni la cabeza Incluso puedo llegar a decirlo en voz alta Y dejarlo grabado en un video Sería un error No debería ser eso Quizá más importante que el poema mismo Es el procedimiento que hay detrás Ya dijimos que antes que ser originales Los viejos maestros enseñaban en Japón Escribir lo que pensado a menudo Jamás se expresó tan bien Agregamos ahora que se esperaba De los miembros de la corte Que supieran de memoria los poemas De las principales antologías chinas y japonesas De este modo Un énfasis ligeramente nuevo Dado un viejo poema Era percibido inmediatamente por todos Y apreciado incluso más que una idea Completamente nueva La actitud virtuosa Ante la literatura Y el arte en general Consistía en que el artista Hiciera lo mismo Esencialmente Que sus predecesores Pero de un modo Ligeramente distinto El poema de Jonagón Recoge este procedimiento Y nos lo muestra en práctica Leo la crónica O el suijitsu Es escritura Al correr del pincel Que nos llega de ese tiempo De corredores imperiales La traducción es de Amalia Sato Para Adriana Hidalgo Editora Tan pronto como las amas Que estaban atendiendo La sala de día Llamaron a los caballeros en servicio Para que retiraran las bandejas Su majestad el emperador Volvió a la habitación De la emperatriz Entonces él me ordenó Que preparara un poco de tinta En el susurio Deslumbrada Sentí que no podría retirar Mi mirada de su luminoso semblante A continuación Plegó una hoja de papel blanco Me gustaría que cada una de ustedes Dijo Copiara sobre este papel El primer poema antiguo Que le venga a la memoria ¿Cómo me las arreglaré? Pregunté a Corechica Que todavía se encontraba En el balcón Escribe tu poema rápido Me dijo Y muéstraselo a su majestad Los hombres no debemos inmiscuirnos Tras ordenar a un asistente Que tomara el susuri del emperador Y se lo alcanzara cada una de las mujeres Que estaban en la habitación Nos pidió que nos apresuráramos Escriban cualquier poema que recuerden Dijo El naniwasu o lo que sea Por algún motivo me sentía cohibida Me sonrojé Y no tenía la menor idea de qué hacer Algunas de las otras mujeres Intentaban escribir poemas Sobre la primavera Las flores Y otros temas por el estilo Me pasaron el papel Y me dijeron Ahora te toca a ti Tomé el pincel Y recordé el poema siguiente Los años han pasado Y la edad me ha alcanzado Sin embargo Solo con ver esta bella flor Mis preocupaciones se desvanecen Pero alteré el tercer verso De modo que se leía Sin embargo Solo con ver a mi señor El honcadori La variación alusiva Era uno de los enemigos de Shiki Pero no era el único Las imágenes tendían a repetirse Una y otra vez Se extendió el uso De fórmulas poéticas Fijas Frases E imágenes estereotipadas Donald King El máximo orientalista Por lo menos Mientras nosotros Ustedes y yo Orientalistas Y futuros orientalistas Nos esforzamos por alcanzarlo Ofrece el ejemplo Más bello que existe De un honcadori Ya dijimos que Shiki Va a reaccionar Contra el honcadori Pero resulta que este ejemplo Que nos provee Donald King Lo involucra a él Shiki compone un haiku Que alude a otro haiku Escrito 100 años antes Por Buzón Se trata de uno de los haikus Más famosos de Buzón Dice así En la campana del templo Descansa dormida Una mariposa Shiki, nuestro Shiki Que lo queremos tanto Lo toma como punto de partida Para escribir su propio haiku En el que introduce A partir de cambios mínimos Una imagen Completamente distinta Dice Shiki En la campana del templo Descansa Reluciente Una luciérnaga La versión de Shiki Convierte a la mariposa diurna Del templo En una luciérnaga luminosa El día En noche Y acaso sea posible Arriesgar una relación Entre esa noche elegida Por Shiki Y su vida No solo porque Shiki Es el único De los cuatro grandes maestros Del haiku Que nos lleva Una vida itinerante Aquella vida La intemperie Propia de los poetas Del haiku Sino porque pasó Los últimos años De su vida No, todavía no Todavía no les cuento Cómo pasó Sus últimos años De nuevo Como dijimos antes Shiki suponía Que las personas Que oyeran su haiku Conocerían el de Buzón Y confiaban Que un público Con suficiente discernimiento Habría de recibir Con agrado Los nuevos toques Que su sensibilidad Había puesto En el viejo poema El poema de Shiki Es tan bueno Como el de Buzón Por lo menos Para un japonés O cualquiera Con alma japonesa Un occidental Dice Donald King Probablemente Condenaría El de Shiki Por derivativo King se ríe De este juicio occidental Y con mucho sentido El humor Dice que un lector De estas tierras Escribiría inmediatamente Una parodia Ensayaría Su propio Honka Dori Y va más lejos Arriesga un ejemplo En la campana Del templo Descansa Chirriando Un saltamontes Tanto el tanca De Seishonagon Como el haiku De Shiki Dan muestra Del uso brillante Que se puede hacer Del Honka Dori El problema Es cuando las alusiones No son tan ricas Cuando no tienen talento En estas últimas Pensaba Shiki Seguramente Cuando propuso Su revolución De las formas clásicas Shiki es quien divide El tiempo para nosotros En la editorial Cuando en marzo De 2021 Jackskin Melchi Se comunicó Con nosotros Para contarnos Que había preparado Una antología Con nuevas voces De la literatura Japonesa contemporánea Enseguida Pensamos en Shiki Nunca antes Habíamos hablado Con Jackskin Que nació en México Y recién su Cuba Pero teníamos Un amigo en común Que ofició de enlace Que llevaba años Estudiando en la Universidad De Guaseda Matías Chape Hipólito Algunas de esas voces Que nos traía Jackskin Apenas habían asomado Al castellano En libros difíciles De conseguir Y papers académicos Sin conquistar todavía El espacio Que merecían Entre los lectores Otras Ni siquiera habían tenido Ese modesto debut En nuestro idioma Yukio Mishima Representa un capítulo aparte Es uno de los escritores Japoneses Más importantes Del siglo XX Autor de obras centrales Y sin embargo Todavía no conocíamos Su poesía Nos llena de orgullo Ser los primeros editores En castellano De la poesía de Mishima Los mails Se sucedieron A partir de que leímos El primer manuscrito En la editorial Vino un tiempo Muy gozoso En el que el libro Fue adquiriendo Su forma definitiva Sentimos que nuestra colección Bosque de bambú Que crece con la literatura japonesa De todos los tiempos Con las crónicas De Lafkadi Ohan Los cuentos canónicos De Yoko Mitsu Oda Takeda y Dopo Los autores proletarios Y tantos más Que se asoman en el horizonte Por donde se alza el sol Como Samu Dasai Akiko Yosano O Taiyama Katai No ofrecía el paisaje natural Para los autores de ese libro Grabamos este video En julio de 2022 Se nos ocurrió fundar Una nueva colección De literatura japonesa contemporánea Dos colecciones De literatura japonesa En una misma editorial Nos quedamos un buen tiempo Rumiendo la idea Por alguna extraña razón Nos sonaba bien El nombre de la nueva colección Llegó fácil Como si nos estuviera Esperando desde siempre Puente Curvo Porque decididamente Hay un vínculo inevitable Que conecta Esas dos orillas difusas Que son pasado Y presente Tradición Y modernidad Enseguida Nos acudieron Nuevas preguntas ¿Cuál debía ser El punto de quiebre? ¿Dónde fijar el límite Entre una colección Y la otra? Sin duda Hay una zona de penumbra En la que no es posible Diferenciar eras O estéticas Con estas preguntas En la cabeza Para las que no hay respuesta Como en los Coan Jack Skin nos habló De un nuevo mandala Una segunda antología Pero ya no De poesía moderna Y contemporánea Sino de poesía clásica Nos dijimos ¿Por qué no separar Las antologías? Una para cada colección Mandalas 1 En la colección Puente Curvo Mandalas 2 En la colección Bosque de Bambú Con esa premisa Se alzó delante de nosotros Como tantas otras veces La figura inmortal De Shiki Al que le debemos tanto Shiki Lo repito Es un mantra Shiki es quien divide El tiempo para nosotros Y le sugerimos A Jack Skin Melchi Que sus mandalas Llevaran un segundo título Apenas más pequeño Poesía japonesa De Shiki a nuestros días Para este primer libro Poesía japonesa Del manyoshu a Shiki Para el segundo Que por ahora Es solo deseo Y promesa La reforma Que introdujo Shiki En un tiempo De declive De la poesía japonesa Que le tocó vivir Cuando las viejas formas Habían estancado Consistió en pedirle A la poesía Que reflejara Solo aquello Que pasaba Por los sentidos Del poeta Vivencias propias Y no algo Que hubiera leído O visto En otros poetas El único problema Es que Shiki Pasó sus últimos meses En cama Imposibilitado De levantarse Enferno De tuberculosis Esta sería La pintura El artista Construye su teoría literaria Sobre la base De la experiencia directa Y de pronto Ve su propia experiencia Reducida a cuatro paredes Y a un jardín Al que no puede acceder Que asoma A través de unos paneles Corredizos El poema Que dio nombre A también el caracol Es uno de los últimos Haikus de Shiki Ya postrado Se describe Estirando la cabeza Intentando mirar Ese jardín Dice así Con la cabeza Erguida También el caracol Se me parece Nos gusta ese gesto De estirar el cuello Hay algo de dignidad Y de resistencia Que nos conmueve Y muchas veces Nos hace llorar Pero también Nos inspira Imaginar nuevos horizontes Aunque parezcan Inalcanzables Ojalá Ustedes estén Lectores Con nosotros En ese horizonte Compartido ¿Qué dicen? ¿La seguimos?